Comparece el alcalde vuelve a comparecer en directo a través del canal de la RTM para informar sobre la situación sanitaria del municipio y las nuevas medidas que entran en vigor. Desde el punto de vista sanitario el proceso de rastreo culmina hoy con todos los PCR hechos negativos. Actualmente tenemos seis contagios positivos en activos que están leves, que los síntomas que tienen alguna es muy leve o ni siquiera tienen síntomas y están cumpliendo, y os los puedo garantizar, están cumpliendo tanto los casos positivos como lo que le han recomendado o le han prescrito que no salgan y salirles, están cumpliendo a raza tabla dichas indicaciones. Coronavirus en la zona última hora, según los últimos datos de la Junta de Andalucía, el distrito sanitario este registra en estos momentos 44 casos confirmados. Ecija y Estepa 11, Osuna 9, Fuentes de Andalucía registra 6, dos en Gilena, La Roda de Andalucía y Marchena y uno se registra en Los Corrales. Abierto plazo para entregar la presolicitud del servicio de taxi a demanda para estudiantes. Esta se puede recoger en el ayuntamiento y el plazo para poder entregarla en registro finaliza el próximo jueves 27 de agosto inclusive. Curso de aptitud para la caza. Este curso tiene previsto su desarrollo del próximo 1 al 4 de septiembre en horario de tarde de 4 a 9 de la noche. El precio son 60 euros, incluye los materiales, y pueden inscribirse en la Sociedad Deportiva de Caza de Fuentes de Andalucía llamando al teléfono 649 27 47 69 o por vía correo electrónico. La dirección cursos.sevilla.fac.gmail.com. Deportes no se inscribe en la actual directiva del Club Deportivo Fuentes ha decidido no inscribir a ninguno de sus equipos en competición oficial a causa de la crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19. Desde el club agradecen en un comunicado tanto a entrenadores, jugadores, socios, aficionados como también al ayuntamiento por el apoyo recibido en este difícil momento. Curso de entrenador tienen de plazo hasta el próximo 29 de agosto para formalizar la preinscripción al curso de entrenador de nivel 1 de voleibol que se va a celebrar en el municipio Fontaniego a primeros de septiembre. Para más información llamar al teléfono 625 37 87 76 o enviar un correo electrónico a la dirección sevilla.favolei.es